Niñas, quiero que vean la diferencia, obviamente no vean lo sucio de esta faja, quiero que vean, esta es una faja post-operatoria de primera etapa que te da el médico cuando te da de alta después de tu lipo. Esta faja es primera etapa Skin by Erika Vega, vean la diferencia de los moldes niñas. ¿Por qué es importante el molde de la faja de primera etapa? Número uno, acá no hay cintura ni cadera, acá hay cintura y cadera. O sea, cuando tú te deses tu lipo, tu piel queda súper tiernita, como una masa que puedes amoldar a tu gusto. Si tú le pones una faja como esta, obviamente el cuerpo pues no va a agarrar la forma que tú deseas, pero si tú te pones una primera etapa Skin, vean nada más qué chulada de faja. Te va a quedar una súper cinturita y unas caderas súper definidas y eso sin hablar de los glúteos, déjenme se las volteo. Vean la diferencia en cintura, en cadera, en los glúteos, niños. O sea, esta faja ni forma tiene, y quiero que vean esta faja, la forma de los glúteos. Si quieres resultados reales, o sea, de verdad bonitos con tu lipo, no agarres una faja como esta. Definitivamente tienes que agarrar Skin Primera Etapa. Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito. I'ma make you pump like that. Make you pump like that. Make you pump like that.